Hola, me llamo Margo Aguirre y estoy muy contenta de que me hayáis dado esta oportunidad. No sé por qué, pero tengo la sensación de que encajo perfectamente en el papel de María Fernanda. He hecho fundamentalmente teatro, teatro un poco de todo, más comercial, menos comedia, drama, cine también, algo sí, pero... ¿No crees que me da lo mismo? No sé. A veces no te quiero centrar de nada. Ni tú. ¿Dónde te crees que estaría yo si no fuese por Rafa? Conmigo. Sí. ¿Y dónde? ¿Cómo estás? Contenta me tienes. Eso quiero, tenerte contenta. ¿Ah, sí? Y por eso desapareces tantos días, ¿no? Para tenerme contenta. Ya pensaba que te habías muerto. Exagerada. Sí, sí, exagerada. No, yo no me parezco a nadie. Yo soy yo. En eso tienes razón, tú eres Cayetana, la duquesa de Alba. ¿Qué dices? No te oigo bien, es que estoy un poco sorda. A ver si entiendes esto. Eres un bárbaro que nunca aprenderá a comportarse como es debido. Eres elemental en el amor, aunque no careces de cierta sensibilidad. Y para terminar, te diré que eres arrogante y tozudo. Si adivinas lo que he dicho, tendrás un premio. Qué va, no te creas. Allí había niñas que nadie iba a verlas. No salía ni un domingo. A mí un verano vino a buscarme mi padre. Joder. Estábamos todo el día en la playa, comíamos en restaurantes, dormíamos en hoteles. No sé quién le haría yo para que me volviese a dejar allí. Fuera de mi casa. Lucián, bellaco, mentiroso, embautador. Que me traje engañada, boba, prometiendo mucho y no dando nada. Escucha, Reusa, espera. Tres veces te he librado de la justicia. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué, por qué, por qué te dejo entrar por mis puertas? Por los huesos del padre que me hice y de la madre que me parió. ¿Qué voy a hacer? Que te den mil palos en esas espaldas de molinero. Venga, niña, no no vaciles. Tú tienes que saber cómo se sale de aquí sin necesidad de atravesar esa puñetera plaza. Así que venga, o te salto la tapa a los sesos. Pero a los que saliera, te lo juro. Más ganas tengo que ver cosas desde aquí. Mira. Pero es que no puedes salir por otra parte que no sea esta. No, no, no puede ser. Siempre está abierta, por favor, siempre está abierta. Si se ha abierta, me quedo abierta para siempre, lo juro. Lo juro. A partir de este momento, solo vamos a ver cielos despejados en nuestra geografía. Los vientos cálidos del sur provocarán la subida de temperaturas, sobre todo en el suroeste de la península. Capitales como Córdoba o Sevilla registrarán los 27 grados. Mira, mira, esta loca. Está buena, ¿eh? A mí cuando veo a una tía buena me pasa como en el vagabande. Me ponen una gomita y me lo como todo. ¡Gracias! ¡Qué bien se respira aquí! Y detrás de esos pirulas, tierras secas, abandonadas. Aquí mucho que hacer, mucho. Esperas que empiece a logrear tus virtudes, lo llevas crudo. ¿Tú te crees muy lista, no? Puede. Pues estás muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna!